Causó sorpresa el arribo a Oaxaca de un contingente del recién creado cuerpo de gendarmería de la Policía Federal. Los cerca de 300 elementos se hospedaron en un hotel ubicado en la zona norte de la ciudad de Oaxaca y la tarde del miércoles se alistaron para continuar su marcha al estado de Chiapas. En esa entidad realizarán acciones para contener el tráfico de indocumentados. El convoy está compuesto por tres camionetas Homer, dos camiones, 18 vehículos todoterreno y 8 patrullas. Este grupo es uno de los cinco que fueron enviados a un igual número de entidades del país para atender temas de seguridad pública. Con información de MBM Televisión.